Cuando yo conocí a los muchachos, a Néstor, me impactó la dinámica de los jóvenes hoy día y me gustó la amistad que tienen ellos. En la vida de una generación que creció escuchando los discos de las personas que hoy están sentados al lado nuestro grabando, es grabar con aquellos discos que estaban en la mesa en la infancia, es muy loco y siguen teniendo, es algo que hacía que sean nuestros ídolos. Y para mí fue un ejemplo, con la hora de vuelo que tengo, que tenga todavía esta oportunidad de conocer a estos jóvenes, que me invite para estar con ellos. La nueva savia que tienen Néstor y otros grupos jóvenes, a mí me encanta. Si hubo una espera un poco larga, no fue fácil, pero valió la pena. Es una banda que viene a romper todas las estructuras, pero respetando las raíces, las bases de nuestra música. Grabar en Brigo creo que requiere muchísimo más trabajo, muchas energías en un mismo tiempo, en un mismo momento, y con las mismas ganas y con las mismas fuerzas. Qué lindo que ellos sientan que puedo aportarles algo, y si puedo sumar a la juventud y a la frescura que tienen ellos, pues me parece que las expectativas que tengo es que evidentemente les gusta a la gente. Yo, divertidísima y muy contenta de poder estar aquí. Sentíamos que nuestra energía y que nuestra música se sentía y se escuchaba mejor en vivo. Fue un desafío súper grande, sacar lo mejor de ellos, al mismo tiempo que tener que sacar lo mejor de la banda. Y lo más importante y lo más lindo es que les gusta a la gente cómoda, entonces nuestro folclore está vivo. Haber sido convocado por Néstor Love, es un honor que él haya decidido grabar una canción mía, y que me haya dado participación en una canción suya. La razón por la que grabamos en vivo creo que tiene mucho que ver con una espinita que nos quedó en el primer disco, plasmar eso que sonaba cuando entrábamos, cuando subíamos el escenario. La banda suena de manera magnífica, un gran esfuerzo humano y muchísimo trabajo para lo que ustedes van a ver. Y que se hayan sentado desde tú a tú con nosotros, nos llena de energía. Este es creo que el desafío más grande que nos tocó hasta ahora. Creo que la sorpresa va a ser muy grata por parte de la gente que vea este material y que escuche esta música. Y la música, demostrando una vez más que de verdad no tiene idiomas y mucho menos fronteras. Este concepto nace profundamente de mirar hacia adentro las raíces y poder unir y hacer la función de lo que es el arte popular, el arte indígena, la música folclórica y la cultura paraguaya en un solo espacio. Realmente es lugar, nos enamoramos, vimos que podíamos desarrollar todo eso que teníamos en la cabeza diez veces mejor porque se sintió como nuestro hogar, como que estábamos grabando en un lugar al cual pertenecíamos. Y que realmente cuando veamos este video nos sintamos en casa, nos sintamos en Paraguay, pero con un toque contemporáneo. Esa misma ansiedad le estaban nosotros y que el tiempo espera fue por el resultado que van a ver ahora. Es un conjunto de lo que es la cultura y el folclore paraguayo. Los caminantes caminan, los caminantes se mueven a través de la música y a través del arte popular. ¡Gracias! 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 Gracias.